El Servicio Médico Forense tiene aproximadamente 720 cuerpos sin identificar. Están ahí, pero afortunadamente ya está en construcción el Panteón Forense. Ya iniciamos las obras, esperemos que en tres o cuatro meses esté la primera etapa. ¿Eso es el recurso del que le otorga el Estado a la Fiscalía? La Federación. En este caso la Federación nos dio los recursos y ya empezamos a construirlo. Esperemos que en tres meses ya podamos desahogar este Servicio Médico Forense que está saturado para conservar esos cuerpos de manera adecuada como lo exige la norma. Técnicamente van a estar en lugares de mayor conservación para que en su caso algún día llegue algún familiar y pueda identificarlos a través de las técnicas que existen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!